bienvenidos a nuestro siguiente vídeo por acá nos encontramos siempre dándole gracias al creador por un día más de vida que nos permite tener salud y vida es lo más importante lo demás viene paso a pasito suave suavecito bueno nos encontramos acá con la guapa y guapetona como ya lo escucharon por ahí ahí está sin menester de enfocárselas sin menester de enfocarse ya sabían ustedes quién estaba ahí así es que buenos días mis queridos amigos y amigas que van a ver este vídeo no sé a qué horas usted lo vaya a ver pero estoy pues a temporadas horas del día así es de que reciban un cordial saludo de parte de leite esperando se encuentren muy bien verdad no sé si va a estar en su trabajo en casita ya descansando o si es la hora que usted está disfrutando de sus sagrados alimentos pues buen provecho y para todos que dios me los bendiga a cada uno de ustedes y bueno pues qué chulo se ve todo si eso es cierto se ve chula hasta yo venía de combinada de verde donde veo todo yo me volteo a ver acá bien combinada ya me salí uy bien combinada viene verde por todos lados no eso no es verde eso no es verde eso es celeste como el jajaja celeste para que para que le cueste jajajaja celeste para que le cueste qué jugada le van a hacer ajá lleva piedrita las piedritas las quería botar bueno así ahora que si se preguntarán bueno llevo un botán celestán llevo la camisa esta es mi igual y llevo una herramienta ahí les vamos a decir qué es lo que vamos a a preparar ahí está llevo el guacal llevo una camisa llevo un asedón vámonos jueguen vámonos vámonos no pues vamos a escarbar por ahí qué escarbar vamos a escarbar vamos a escarbar vamos a escarbar sí bueno mire esos árboles que ustedes pueden ver allí son de Conacaste este es le llamamos nosotros memble nosotros así lo conocemos pero no sé ustedes por ahí en su país el jocote va quédese pues ahí está ese es jocote ciruelas ciruelas ajá cabal no me he bañado antes de bañarme voy a hacer eso jajaja ir a no me he bañado ir a traer la tierra y después pues sí bañarse mejor pues sí sí porque sí ya después ya ya me ya se amerita más la bañada jajaja ya tengo el chúcar ya ha sudado sí entonces permítame 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 si lo logro enfocar uy que se me hizo usted allá va garroba sí no sé cómo se va a ver mucha porque al acercar la cámara allá está miren es un garroba está chiquitito yo lo he visto encima de aquella piedrita sobre la naricita se ve haga mata allá fue el mil allá vio ahí lo tenía yo en la mira bueno entonces vámonos y por acá tenemos otro árbol de ese es de mora este es el árbol que les cuento miren miren en el campo nosotros a veces cuando no hayamos más que hacer y nos duele algo decimos y corremos a lo que algo que hemos oído decir que es bueno este palo es lechoso miren ese palo no hombre cuando las muelas le duelen a uno viene con un algodón y le lo empapa de leche y se lo pone en la muela hey no hombre de dos patadas le quita el dolor lo único que sabe que se las hace pedazos y le deja el la raíz pues a la tensilla eso es porque yo lo yo lo he experimentado a mí yo hice eso y no ah pues la recomendación es de que no lo hagan todo eso la verdad yo nunca lo he hecho recuérdese que que pues si uno la da porque eso si es terrible dolor de muela eso es terrible se siente uno como una rabia elevada no hombre si vaya entonces uno pues si corre no porque no es lo más recomendado porque después para sacar ese pedazo tienen que sacar tienen que hacer una cirugía en la encilla sabe que es lo lo único que yo si he hecho es de un limonario que le duerme también le calma bastante el dolor esta con solo que usted más que la hoja la hoja ya se siente así bien es bien fuerte pero de eso si ni una vez lo yo si eso es buenísimo porque así le mata el dolor este es de conacaste también este es de guayabillo no se lo llamamos guayabillo porque es y es el mamoncillo el mamon 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 mamoncillo tifuilotillo pero es como se llama laurelillo a ver vámonos mejor debe estar fregando no me gusta que lo frieguen no me gusta que me frieguen muy feo se siente bueno depende de que manera lo frieguen a usted le gusta que la frieguen no muy feo se siente no y si es una que vea que quieren llegar a uno pero si es una frieguen buena deliciosa sabrosa pero si es una frieguen más fitza arquitecto vевич vayvenidos escucha learnt mirá esto como las seglas con acaxe las orejas mirá como como han nacido y eso es el arbolito de conacaste cuando está pequeño chiquito que está naciendo miren usted ya ha comido estas semillas así como aliadas? no fíjese que no, honestamente yo de esas nosotros más antes como a mí también y no le causa ninguna molestia en el estómago pero si come demasiado digo yo y como el hambre nosotros no teníamos una oportunidad de poder disfrutar de algún refrigerio antes había para tortillitas entonces nos íbamos con mamita a buscar las orejas ahorita no hay alguien que es de estas y sacaban las semillas buscábamos el montón de orejas y los poníamos a lavarla en el río le echábamos agua y quedaba solo la semilla y que eso hace un gran espumón puro jabón ya lo ocupaba mamita también para 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 lavar lavar también hay unas más grandes ahí me suena la pierna cabal allí llegó donde estaba la espina espinero pues si mamita cuando ese espumón así si mire la situación bueno si la verdad es que tiene usted razón situaciones y entonces ella agarra la espuma y le servía para lavar ropa entonces que hacíamos de mediodía abajo después de echar las tortillitas nosotros decíamos ella decía porque nosotros no sabíamos nosotros solo comer verdad y ayudarle a sacarlas porque ya doradas era ella la que las doraba y las tapaba el fuego estaba así manso de talcomal para que no se arrebatara y empezaban a reventar y eso bien rico y nosotros comíamos eso sí después de comer la tortillita ahí pues decíamos a comerse miedo con la casa y gracias a dios pues ni una vez nos enfermamos les causó como dolor de estómago vamos a molestias así o malestar nada nada de eso gracias a dios no como dicen va ya siempre de ahí el palo que no se cojo el de naranjo mire no hombre topo en piedra quizás a ver miren está seco allá y se echaba ver a chapulín lo único que saben que echaba pero no le logramos se la llevaba pues sí pero no nos otra gente la logró pero tíje veía bonito con las naranjitas vámonos pues como mucho un mango un gancho de mango va a ser la cosecha de mango cuando comienza uno desea un manguito maduro y después cuando se la cosecha se empacha se empacha van a miren todos los árboles se miran así bien decididos si ahorita este como ustedes pueden ver ya ya este cambia la cuestión verdad ya que una vez sea invierno llueve época de lluvia y miren ya todo va reverdeciendo hasta el campanillo nace el escobillo todo eso porque miren todo eso ya es la ciencia que viene si todo eso todo eso ahí viene brotando miren bueno entonces nosotros vamos a dejar nuestro video hasta acá y pues nos vamos a ver en el próximo no se lo vaya a perder qué es lo que travesura que trae Daisy así es la travesura con Daisy así es de que en el próximo no nos vemos muchas gracias muchas gracias